Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos Una intensa lluvia se registró la tarde de lunes en la capital sonorense la con agua reporta valores de 31 milímetros en el norte y 19 en el sur la lluvia estuvo acompañada de fuertes vientos hasta 70 kilómetros por hora y las afectaciones fueron caídas de árboles el derrumbe de una bar de la secundaria 66 vehículos varados inundaciones en tres residenciales fallas de energía eléctrica y un volcamiento del kilómetro 11 carretera a nogales donde una persona falleció y otra fue rescatada por bomberos de nombre ernesto espinoza pesqueira trágico regreso a clases en la escuela primaria gaspar zaragoza en guaymas pues el conserje del plantel de apenas 35 años de nombre omar grajeda murió víctima de una descarga eléctrica cuando intentaba solucionar un problema de falta de luz ocasionado por la fuerte lluvia del viernes una recompensa de 100 mil pesos se ofrece por el reo que se fugó el domingo del hospital general del estado informó el director del sistema estatal penitenciario ricardo ornelas el reo responde a los nombres de alberto ochoa ortega y o alberto alain ortega ochoa y purgaba una condena de 25 años por homicidio calificado cualquier dato para dar con su paradero reportarlo al 066 sigue en estado grave el menor de tres años que fue golpeado por su padrastro en la colonia san ángel de hermosillo el agresor de nombre cristofe rodríguez de 23 años que ya está detenido aceptó haberlo estrellado contra un mueble porque lo desespero en menos de dos meses el hospital general de obregón ha recibido dos donaciones multiorgánicas ambas de jóvenes menores de edad la más reciente de un paciente de 15 años que falleció por traumatismo cráneo encefálico y otorgó su hígado riñones y córneas para salvar la vida de cinco personas de sinaloa y sonora con un exhorto a seguir cosechando buenos resultados el gobernador guillermo padrés encabezó el arranque del ciclo escolar 2013-2014 en la escuela primaria enrique repsamen beneficiada con el programa transformación educativa y en donde se invirtieron un millón 847 mil pesos desde el primer día de clases se entregaron libros de texto paquetes de útiles escolares y desayunos gratuitos el presidente enrique peñaneta anunció que su gobierno hará una revisión a fondo del financiamiento de la educación pública y en la próxima semana en el marco de la reforma hacendaria presentará un conjunto de iniciativas para corregir inequidades el narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix alias el doctor fue sentenciado por una corte sadounidense en San Diego, California a 15 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero al declararse culpable evitó una sentencia mayor por asociación delictiva que lo vincularía con secuestros y homicidios ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención muchas gracias